This is a recording Hola muy buenas a todos y a todas En este video vamos a hablar de este millete Y vamos a decir por qué vamos a hablar del parasol Si está más claro que el agua Es parasol Bueno, pues no es solo parasol Es también para otras cosas El parasol, ¿qué es lo que hace? Ahora os lo explico Hay casos en los que Imaginaros que el sol está ahí Donde está mi mano, ¿no? Y vas a decir Bueno, si no entra en la imagen, en la foto No la va a afectar La persona va a salir bien Sí, pero no Probablemente muchos de vosotros habrán experimentado Un problema Que es este mismo Es un problema producido Por una luz Por una luz Que no está en la misma imagen Entonces el sensor no puede medirla Y se ajusta como para Para la imagen normal Pero realmente Hay una luz que entra en el objetivo Con un ángulo muy concreto Y lo que hace es que Algunas fotos salgan Muy raras O sea Por ejemplo Pueden salir casi sin contraste Todo se ve como Como que hay una Una cortina encima Como que hay una capa blanca Medio transparente Eso es lo que parece ¿Y por qué es esto? Pues esto es por el Por la misma luz Que entra De una manera inadecuada En el objetivo En estos casos Se utiliza El parasol Pero eso no significa Que es solo Cuando haya sol El parasol El parasol se utiliza Incluso se puede utilizar Y se debe utilizar En esta situación Por ejemplo Si yo quiero hacer fotos Hay 1, 2, 3, 4, 5 luces Ahora mismo Y cada una de ellas Afecta Afectará La imagen De una manera Pero cuando una luz Afecta la imagen De una manera incorrecta Como de la que estamos hablando Ahora mismo Hay que utilizar El parasol ¿Por qué? Pues porque La imagen va a salir Mucho más nítida Y va a salir correctamente ¿Cómo funciona esto? Pues prácticamente Hace sombra En el objetivo O por lo menos Esta es la idea Hay parasoles como este Que es de plástico Se enrosca En el mismo objetivo Da igual Si tenemos algún filtro Porque se puede poner Se puede enroscar También en el filtro Porque los filtros Tienen una rosca Para enroscarles En el objetivo Y también Tienen al otro La otra Para enroscar otro filtro O algún parasol Entonces se puede Enroscar En el objetivo Da igual Si tiene filtro O no Hay también Otro tipo de parasoles Que son También de plástico Pero no tienen esta forma Son simplemente Como un vaso Hay otro tipo Que son de goma La forma La forma depende Del objetivo O sea Quiero decir Para cada objetivo Hay un tipo De parasol Adecuado Otra cosa es que Muchas veces El mismo fabricante A veces Nos manda un parasol Que no es para este objetivo Y que no nos vale Pero La idea es que El parasol Tiene que hacer Sombra En el objetivo Ahora Si es ¿Por qué simplemente No venden parasoles grandes? Para que hagan sombra En cualquier objetivo Pues porque Produce también Otro efecto Que es El efecto de viñeta O sea En las esquinas De De las fotos O los videos Las esquinas Se ponen más oscuras Las cuatro esquinas Es un efecto Que todos conocemos A veces Lo queremos provocar Artificialmente Con algún programa Porque parece Chulo Parece antiguo Pero El parasol También puede provocar Este efecto Realmente es un defecto Pero Hoy en día Se ve como un efecto Si es demasiado grande Para nuestro objetivo En el zoom Yo Os recomiendo Utilizar el parasol Siempre Yo no lo uso siempre ¿Por qué? Porque me ocupa espacio Pero Es recomendable Utilizarlo siempre Porque Casi siempre Hay una luz Que Que nos afecta La imagen De manera Innecesaria A veces se nota A veces no se nota Pero Lo tenéis que probar Algún día Algún día Cuando hace mucho sol Tienes que salir Con la cámara Y probarlo Porque Estoy seguro De que muchos de vosotros Cuando se han comprado La cámara O algún objetivo Les venía un parasol Nunca lo han puesto Pues tenéis que probarlo Tenéis que probar Hacer una foto Sin el parasol Y otra Con el parasol Vais a notar La diferencia En la misma pantalla De la cámara Es que se nota Y esto es lo que Vos quería Comentar yo De los parasoles Los hay muy baratos Los hay muy caros Yo Este lo he comprado Por ejemplo De Ebay De internet Es muy barato Es baratísimo Vale Uno o dos euros En un principio Si te quieres comprar Un parasol De una china Te saldrá Igual 15 euros O 20 Pero Por ejemplo Tiene buena rosca Todo funciona bien Pero Simplemente Que el plástico No es el mismo No es de tan buena calidad Como De los demás Pero al fin y al cabo Lo que tiene que hacer Es sombra Y por este plástico No puede pasar luz Entonces A mi me sirve Podéis mirar En Ebay En internet Os puede salir más barato O simplemente Ir a alguna tienda De fotografía E incluso probarlo Si no tenéis ninguno Y no sabéis Si realmente os hace falta Yo creo que Os van a dejar Probarlo Salir fuera Y hacer dos o tres fotos Con y sin El parasol Vale Lo tenéis que probar Y os lo recomiendo Como un consejo Para conseguir realmente Buenas fotos Vale Hasta la próxima Chao 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 Habitud Cada La No Fridays ¡Suscríbete!